Entonces, en eso, no hay un riesgo que tenga el Partido Independiente que ese votante en vez de ir al Partido Independiente siga largo para el otro porque dice, bueno, los otros sí van a hacer el cambio, el Partido Independiente no sé qué van a hacer. No sé si se lo transmito bien la idea. Está bien. Los votantes, primero, no son propiedad de nadie, ¿no? La gente es libre. Pero hay mucha gente que votó las últimas tres veces el Frente Amplio. Es un votante fuerte. Cuando la gente dice, yo soy del Frente Amplio, o yo soy del Partido Independiente, o yo soy del Partido Nacional, no, viejo, vos sos tuyo. Vos no sos de ningún partido, vos sos tuyo. Vos a la hora de decir el voto tenés que pertenecerte a vos mismo, no a un partido político. Por favor, porque, viste, la apelación a la tradición política que históricamente había sido una reivindicación de la derecha, que ahora viene desde la izquierda, por favor, viejo, reivindicate vos. No reivindiques un partido, reivindicate vos como ser humano y decís, yo me pertenezco y yo voy a optar por mi mejor opción política. Ahora, la gente que elige, los laberintos por los que circula el pensamiento de la gente a la hora de votar, nadie los conoce. Yo no tengo que pensar a ver si el desencantado, yo lo que tengo que pensar es si mi propuesta es una propuesta que la gente está dispuesta a llevar adelante. En estos días, el fin de semana, vamos a presentar el programa de gobierno a la población. Tenemos una concepción de cambio, tenemos una concepción de sensibilidad social. He visto en estos días algunas críticas de parte de algunas personas de derecha en las redes, que dicen, ay sí, pero mirá, estos dicen que en realidad esto no es izquierda, porque en realidad ellos quieren apelar a la misma receta, pero con distintos protagonistas. No, no, no es la misma receta, pero sí es una receta de sensibilidad social.